Hoy visitamos el gimnasio Ponte Guapa en San Pedro de Alcántara, aquí estamos en el polígono, un gimnasio solo para mujeres y cuenta con las mayores máquinas tecnológicas que nos van a poder dejar perfectas. Bueno, aquí ya vemos un avance de las maquinarias que tienen aquí, toda innovadora. Y la parte de arriba, que también es un espacio muy grande y que tienen de todo. Bueno, Noelia nos va a hablar en esta entrevista de todos los ejercicios que se pueden hacer aquí. Bueno, ya vemos que empieza una clase y que me parece de lo más divertido porque están como colgadas ahí en el techo y bueno, creo que es muy cómodo hacer gimnasio aquí, porque a veces es que nos da mucha pereza de irnos al gimnasio, hacer pesa o cierta... Bueno, aquí nos ponemos en forma cómodamente, que es de lo que se trata. Bueno, vamos a hablar con Noelia, que nos lo cuente ella. ¡Suscríbete al canal! Hablamos con Noelia Sestero, que ella es la que nos va a mostrar lo cómodo y fácil que es ponernos guapa. Aquí en este gimnasio, en San Pedro de Alcántara, es único. Bueno, y qué ambiente hay, qué ganan los dados de ejercicio. Así sí, así sí podemos empezar el año con buen propósito, Noelia. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por haberme montado este gimnasio para mujeres solamente, ¿no? Sí, solo para chicas porque nos especializamos en el cuerpo femenino, que es muy diferente al del hombre. Y para eso juntáis con las máquinas más innovadoras del mercado. Lo mejor, lo mejor. Os cuento, si queréis, este es nuestro rodillo de maderoterapia. Lo podemos manejar aquí, desde este display, como podéis observar. Tenemos diferentes posiciones, desde la planta de los pies, pantorrillas, cara externa e interna del muslo. Y podemos incluso también modificar la velocidad del rodillo. Tiene diferentes intensidades. Ahí nos hace una demostración. En función, porque... Bueno, todas las partes del cuerpo, ¿no? Todo el cuerpo. Lo que pasa es que al principio es cierto que la celulitis enquistada es dolorosa. Y entonces es preferible empezar despacito. Y con el infrarrojo tiene una lámpara, como podéis ver, de infrarrojo, que lo que hace es recalentar la zona para que la activación sea mucho mayor. Para que el producto que apliques, como una crema anticelulítica y demás, sea mejor. Claro, y la sesión es 30 minutitos, 35 minutos, y trabajas absolutamente todo el cuerpo. Parte trasera de las piernas, glúteos, y es una maravilla. Muy bien, pero es una persona que está mucho tiempo en el ordenador, que le duele mucho la espalda, o tiene tal. También madría, para lo que es la espalda, enderezar un poco. La espalda, la zona, la tira del sujetador, los brazos, el abdomen, todo. Todo. Así que está Noelia en forma, así queremos estar nosotros. Bueno, nada más que se ve muy cómodo, ¿no? ¿Se ve todo? Sí, es muy cómodo. Aunque es cierto que la gente se cree que es ejercicio sin esfuerzo y no es real. El ejercicio es esfuerzo. Eso sí que es verdad, que parece que no lo haces porque no te cuesta tanto, porque es entretenido, es muy entretenido. Entonces, para todas aquellas que tengáis un poco de pereza para el gimnasio, este es vuestro sitio. Las que seáis cañeras, también es vuestro sitio, porque damos mucha caña. Bueno, enseñaros más de la maquina escenológica, porque esta me ha llevado mucho la atención, porque tiene como un infrarrojo. No me has podido enseñar ahora con gente, porque por las mañanas tenemos mucha clienta musulmana. Entonces, en la televisión, pues prefieren no salir. Pero bueno, no pasa nada. Os las enseño vacías. Como veis, esta máquina es algo de otro planeta, ¿no? Es la tecnología... Porque es una nave espacial, vamos a ver. Total. Es la tecnología de la NASA puesta a la disposición de nuestros cuerpos, ¿no? En realidad, lo que hace esta máquina es oxigenar todo el tejido, mejorar el sistema linfático y activar la circulación de retorno. ¿Qué hace la máquina? Succionar. Hace una succión muy potente, para que en el momento de la parada de la succión, la sangre retorna con mucha más facilidad. Al mismo tiempo que estamos haciendo un ejercicio intenso, que en este caso es una cinta de andar. Tenemos lámpara de infrarrojos, lámpara de colágeno, ozonoterapia y aromaterapia. Pero lo más importante es el vacío. La gente que se interese, ver cómo funciona para terapias de adelgazamiento, pérdida de peso, sobre todo pérdida de celulitis, hasta un 75% en un tratamiento normal de 20 sesiones. Una pasada, es increíble. Terapia de vacío intermitente, tenéis que buscarlo. Bueno, venir aquí a San Pedro con nosotros. Quiero que nos explique, Noelia, que lo explique todo divinamente y nos transmite mucha energía positiva. Muchas gracias, muchísimas gracias. Si queréis os enseño la clase de Bungie. Estoy deseando, vamos a ver, que parece divertidísima, con música y todo. Bueno Noelia, ahora estamos aquí en la parte de arriba, donde tenéis esta clase de... Bungie. Aquí hacemos todas las actividades, hasta 50 sesiones semanales que tenemos. Entre ellas está el Bungie, muy demandado. Tenemos también entreno en suspensión, baile, camas elásticas, tenemos de todo. Tienes que venir a probarlo. Yo me vine a probarlo. Claro. Porque, por ejemplo, se puede hacer un circuito, tú vienes aquí por la mañana, es una hora, ¿cuánto se recomienda? ¿O un circuito completo? ¿Qué es lo más recomendable? Pues lo recomendable es escuchar a tu cuerpo y empezar como tú te encuentres en ese momento. Hay gente que está muy entrenada y viene y se puede hacer dos horas de clase intensa y hay gente que lleva mucho tiempo sin hacer deporte desde la pandemia y empieza con media horita nada más. Eso depende de cada una. Nosotros te lo vamos a adaptar a cómo estés tú, al momento vital en el que te encuentres. ¿Para qué necesitas el ejercicio? Lo vamos a adaptar porque no es lo mismo hacer una sesión de Bungie que una sesión de Pilates Pared, por ejemplo. Ahora os van a enseñar cómo vuelan. Cuando queráis volar, volamos. Ya veréis qué maravilla, aquí tu peso se reduce hasta un 60%. Entonces, mira, mira qué chulo, mira. Y es una sensación muy guay. Por eso parece que no cuesta, pero cuesta. O sea, es un entreno muy interesante en cuanto a gasto calórico. Quemas muchas calorías y lo puede hacer todo el mundo. Que hay gente que dice, no sé si lo voy a poder hacer. Lo puedes hacer. Me encanta el ambiente porque aquí además podemos hacer amigas porque se ven todas muy en forma, pero mentalmente también. Que lo importante es físicamente y generalmente también positiva. ¿Qué horario tenéis y está todo el día abierto? Abrimos a las 8 de la mañana, hasta las 12 y media, hay clases cada media hora. Y luego por la tarde, desde las 5 hasta las 9, también hay clases cada media hora. No hay excusa, no hay excusa. Ponte guapa, ponte guapa.com y si no en Instagram, ponte guapa marbella. Bueno, pues me ha encantado. Y ya solo hace falta apuntarnos, que seguro que económicamente también nos lo podemos permitir. Pues mira, tenemos cuotas desde 45 euros para los rodillos de maderoterapia, 65 con actividades, 10 clases semanales, maderoterapia y demás. Y la promo que tenemos ahora es, por 72 euros al mes, te entra todo, menos las máquinas de terapia de vacío que van con tratamiento. Pero quien la apruebe, se la va a querer quedar, ya os lo garantizo, es éxito total. Por ejemplo, eso es una de las estrellas del gimnasio, pero por ejemplo cuando... Bueno, no, las estrellas son nuestras clientas, que mira las que arte tienen. La clienta es que todo el mundo quiere hacerlo, porque ya vemos lo bien que se lo pasa, ¿no? Pero sí que vienen muchas personas por problemas de salud, porque su trabajo, porque tiene un esfuerzo... Sí, hoy en día tenemos a mucha gente con problemas de espalda, problemas posturales de sus trabajos y también mucha gente que necesitamos reunirnos con gente, pasarlo bien y querernos un poquito, ¿no? Que es lo más importante, que hoy en día desde la pandemia estamos un poco tristes, hay que venir y alegrarse. Aquí hacemos de todo, el otro día bailamos la de Shakira, montamos una core... De todo, de todo, de todo. Hasta ballet, mira, hasta ballet, música clásica, de todo. El can-can, o sea, que imagínate, increíble. Cuánto ejercicio que he variado, porque cada momento, el tiempo que llevamos aquí, son ejercicios totalmente variados. Claro, claro, claro. Hay que dar variedad, es una de nuestras necesidades, ¿no? A todo el mundo le gusta la aventura, pues aquí tienes aventura total. Bueno, pues muchas gracias, Noelia, estamos encantados de haber visitado el gimnasio, que ya era hora, ya era hora, porque lo abriste... ¿Cuál fue, por ejemplo, al principio? Sí, hace un año que abrimos, en febrero. ¿Cómo fue el comienzo? Bueno, y también, y el pensar, ¿había abrido un gimnasio? ¿Cuál fue tu objetivo principal? Pues mira, yo monté el primero en Madrid, en el año 2003, hace 20 años. Todavía mantengo, bueno, mantengo bastante allí en Madrid, ya no como Ponte Guapa, sino como Muévete, como una escuela de baile muy grande. Y, bueno, me tuvieron que cerrar el gimnasio por ruidos, que lo tenía debajo de unos bloques, y por eso decidí ponerlo aquí en un polígono, para que no me volviera a pasar eso nunca más. Y en San Pedro, Alcántara, que es un sitio precioso aquí en Marbella, y que tiene una... Yo ya no vuelvo a Madrid, ya te lo digo. Yo ya me quedo aquí. Sí, Noelia, como hemos hecho todo, quedarnos aquí en Marbella y enamorarnos de la tierra. Totalmente, totalmente. Así que nada, bueno, las que nos veáis, si queráis venir al Ponte Guapa, está vuestra casa. Os invitamos a un día gratis para probar las actividades. Gracias, Noelia, eres un encanto. Tú también, tú también. Muy bien, muchas gracias. ¡Gracias!